Tirar una de las armas de Racing, 3 puntos más para Racing, 3 puntos para Nico Lorenzo. Deja mover, gira, no encuentra Acosta, este se tira hacia atrás, va para 3, Chas. ¡Tri! Va por el segundo este sí, Acosta. 1 de 3 para Gómez Lépez. Solo Cortés para 3, Chas. ¡Tri! Y recupera la pelota Cortés, así está. 1, 2, está doble. ¡Doble! Dos perros de pizza adentro, quedó atrapado contra dos, se pasó de largo. Casaccia toma el rebote, va para Piedemonte, para 3, 3, Chas. Dos picks, aprovecha el de Macrini. Sale a recibir Mateo, pero sigue Lorenzo, pone el stop, va para dos dobles. Doble de Racing, doble. Piedemonte a Revillaga, que bien para Casaccia. Está doble de solo Macrini, amaga, va Mateo contra todo. Está doble. ¡Doble! Colar a menos en control huequito, va para dos, está doble. Con potencia Macrini hacia adentro. ¡Gando a la basura, Tupín! La pelota le queda a Piedemonte para 3, Chas. ¡Tri! Arribillaga, allí está Tomás Silva, para 3, Chas. ¡Tri! Weissbeck, solo el Tuqui para 3, Chas. ¡Tri! Me ha cerrado, revierte Gómez Lépez, solo para 3, Chas. ¡Tri! Lo jugaba Gómez Lépez, Cháven, cortito está doble. ¡Doble de Racing, doble de Weissbeck! Sin mirar para Cháven, este lo dejó solo a Delgado. ¡Está doble! Doble de Racing, doble de Deporte, Cristal. Suena la chicharra, se abraza Orlando con Diego Alba. Ha ganado... ...con Diego Alba, ha ganado Racing. El Chaira se hizo fuerte de local, derrotó a un...